Mi propuesta, este es el edificio original, el objetivo principal es realizar cuatro lobs, preservar los pisos, los techos y los muros si tienen como algún elemento característico de la época. Pues fui eliminando primero algunos muros para crear estos espacios. En estos espacios, en el primer loft, las recámaras se encuentran como tipo mesaní, entonces lo que estoy proponiendo es hacer una estructura con vigas de tipo I para que soporten el peso de la recámara o de lo que está arriba. Este sería el segundo loft. Y estoy proponiendo aquí, como se pueden dar cuenta, aquí no existe ningún muro, entonces hacerlo totalmente nuevo para que se vea como esa diferencia de que eso no existía. Y pues me basé en la teoría de Camilo Boito, que él quiere como resaltar eso, ¿no? Las dos épocas diferentes que fueron construidas. Aquí eliminé solo un muro, que estaría por acá. Y en algunos espacios quise dejar como rastro de que existió ahí un muro, creando también como, pues, algo característico de los lofts son que hay columnas y sabemos que, pues, son espacios abiertos. Entonces quise dejar como algún elemento de ese muro que existe y hacerlo, transformarlo como en una columna. Este es mi plano. El acceso es por aquí. Encontramos un lobby. Este es un patio. Este es el acceso a el primer loft. La cocina, el comedor, la sala. Medio baño. Este es un cuarto de lavado. Aquí es donde está una estructura de todo esto. Son vigas, este, tipo I, igual que aquí. Entonces subimos por acá y llegamos al mesaní. Aquí está la recámara, su vestidor y su baño completo. Y por acá se encuentra el acceso al loft 2. Aquí está el comedor, la cocina. Este, igual, esta es la estructura con las vigas tipo I. Esta es la sala. Un pequeño cuarto de juegos. Y por acá está el cuarto de lavado. Y por este lado vamos a subir. Y toda esta área sería la parte de arriba. Entonces llegamos aquí. Un pequeño, pues, estancia. Salita. Perdón. Este, la recámara. El vestidor. Y su baño completo. En la planta del primer nivel, el acceso al tercer loft será por acá. Este es el recibidor. Su medio baño. La cocina. Un cuarto de lavado. El comedor. La sala. Y por aquí ingresamos a la habitación. Con un pequeño, pues, estudio. Pues, por si quieren como trabajar. Y por aquí está el baño completo. Con su vestidor. Y todo el baño. Y el cuarto loft se ingresa por acá. Está la sala. Con su cocina. Su comedor. Por acá ingresamos al medio baño. Al lado se encuentra el cuarto de servicio. Y por acá está la recámara. Con su baño completo. Y su vestidor. Cabe mencionar que estos lofts los diseñé para ya sean personas solteras. O en pareja. Por eso nada más se encuentra. O tiene nada más una recámara. Esta es mi propuesta de la fachada principal. Por aquí se ingresan los coches. Y por aquí las personas. Este es mi corte A. Podemos ver parte del lobby. El estacionamiento. El primer loft con su mecení. Y la parte de arriba. Ahí. Y este sería mi otro corte. Donde vemos el estacionamiento. El loft con su mecení. Y el otro loft con su mecení. Y los lofts de arriba. Este es el área que yo hice en render. Entonces vamos a estar viendo esta parte. Esta es mi propuesta. De colores. Aquí se podrán notar los pisos de madera. Y algunas molduras que. Pues tiene el edificio. Que es lo que quise yo conservar. Este sería el comedor. Con su cocina. Y aquí de fondo. Podemos ver el cuarto de lavado. Esta sería la entrada en la recámara. Y aquí de fondo. Y así se vería. Y sería todo. Gracias. 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 Gracias.